Hola, yo soy Lau y esto es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, un grupo de la comunidad indígena Mwapichán del sur de Guyana, un pequeño país de América del Sur, decidió tomar acciones para evitar que sus bosques fueran invadidos por mineros y leñadores ilegales de los alrededores. Sin embargo, para que el gobierno hiciera algo al respecto necesitaban pruebas así que inicialmente le asignaron la tarea a varias personas de hacer guardias para documentar todo lo que pasaba en sus tierras. Pero ahora están adoptando nuevas tecnologías para facilitar el trabajo. Hicieron un drone casero con instrucciones de YouTube que puede llegar a volar distancias de 50 kilómetros. GoPro les donó una cámara con la que pueden tomar imágenes aéreas que después pueden usarse para generar mapas y localizar a los infractores. El líder de la comunidad, Nicholas Fredericks, dice que el drone les ayudará a llegar a zonas que antes les eran inaccesibles y crear mapas vivientes que esperan les ayuden a conservar sus bosques. ¿Qué piensan de esto, Kiwinautas? ¿Creen que utilizar la tecnología sea una buena idea para conservar el medio ambiente? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar click en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!